Bueno, buenos días a todos. Vamos a Honduras hoy, papá. Primero, hombre, olvídate de aquí. El mundo es tuyo. No, la verdad, se trabaja bien, tranquilo. Creo que acá siempre ha sido así. Apoyar hoy a los compañeros y la bomba que nos vamos a comer hoy, que el preparador físico de hoy, bueno, a disfrutar. Creo que el equipo en el torneo viene haciendo las cosas bien, estamos sacando los puntos y hemos hecho buenos partidos y la verdad que los delanteros todos vienen haciendo golas, entonces también eso nos tiene más tranquilos y nosotros como defensa trabajar para tratar de seguir manteniendo el cero en varios partidos más. Buenos días, Peque Lejodir, mañana para ese sport. Bueno, ya que lo he mencionado, hoy todos con la elección, ¿qué le parece el actual de la selección contra Guatemala? Así lo vio y hoy el panorama ante Jamaica, donde no se ha ganado. No, no lo vi contra Guatemala, no lo vi, no vi internet, mi rey. Mándame algo ahí. Estaba en casa. No, la verdad que creo que hoy tienen que hacer un buen partido. Hay veces los resultados, ¿no? Desde la noche a la mañana no puede decir, ah, no ha ganado. Es ver el planteamiento, ver la forma de jugar, creo que cómo se identifican los jugadores con el técnico. Al final hay otras cosas más que puedes ir viendo y a la misma vez hoy es un partido que te va a dar la pauta de con quién vas a pelear la eliminatoria para poder clasificar a un mundial porque Jamaica va a ser uno. Sabemos de que hay tres que ya están clasificados y que esta es tu pauta. Entonces, yo creo que el grupo que está, igual, la incorporación de Mainos, de David y todos los jugadores que han llegado, creo que saben que es un mundial y que tienen que jugarse la vida por eso. Ryan, buen día. Fernando Romero, Deportes TBC. ¿Genera satisfacción, comodidad? ¿Qué genera con un partido menos ser líderes de la tabla? Nada, andamos tranquilos, trabajamos el día a día, sabemos de que acá siempre nos exigimos, vivimos así. Bueno, lo que más nos genera tranquilidad es que el equipo pueda encontrar de nuevo la pauta de lo que nos pide el profe y por lo menos seguir manteniéndonos en primer lugar y sacar los puntos. Porque yo te digo que defensivamente mejorar lo que tenemos que mejorar y arriba que los delanteros sigan haciendo goles. Creo que el equipo va ahí siendo más contundente y marcando una diferencia en el torneo. Hola, Brian. Renan, de la N Grande. ¡Meow! ¿Tienes el meow? Sí, el meow. ¡Meow! Cuando expulsan a don Pedro Trollio, por ejemplo, o cuando eliminan a la Olimpia, cuando se viene a ganar seis títulos con el técnico argentino y un trofeo internacional. ¿Por qué tan pescándalo? ¿Es el impuesto por su grandeza? Creo que la Olimpia es esto, la verdad, que puedes tener mil años buenos y tienes un día mal y van a tratar de hablar de lo malo siempre, es parte de la vida. La verdad que igual siempre digo que Dios te pone pruebas y te quita lo que no te conviene, lo que no te mereces en el momento, pero te tiene una recompensa más grande a la vuelta. Entonces, sí nos ha dolido a todos, creo que como jugadores y al cuerpo técnico nos dolió la eliminación por la forma. Creo que hemos tenido que, te puedo decir, unos 15 partidos, solo hemos perdido ese contra Estelí y nos costó. Entonces, es parte de lo que tienes que vivir, es parte de la experiencia, es parte de lo que nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que por algo pasan las cosas, pero no nos podemos echar a morir ni a pararle bola a las personas que no están aquí en el día a día. Nosotros sabemos lo que trabajamos, lo que el profe trabaja. Igual, cuando las cosas tienen saliendo bien, lo primero malo es lo que van a ver y lo que van a tratar de derrumbar todo lo bueno, pero al final es cada quien ver su punto de vista, respetarlo y nosotros siguen siendo un fuerte como lo venimos siendo en el torneo y siempre he dicho, la revancha en el fútbol es lo que viene el siguiente día, no lo que ya pasó, porque lo que pasó ya quedó y nosotros tenemos que seguir buscando ganar el título del torneo, que es lo único que nos queda hoy por hoy. Brian, haciendo un autoanálisis, ¿ustedes sienten que la defensa quizás ha dado más el nivel en relación a otros torneos que se han mostrado más sólidas, han permitido menos goles en contra y han habido quizás un poco más de variantes? ¿Ha jugado vos, José, Paz? ¿Ha habido como más movimiento en relación a otros torneos? No, creo que aquí la competencia es eso, más bien me siento bien, me siento tranquilo en el aspecto de que juegue Julián, juegue Paz, a Paulón, a Toño, ya muy pronto le puede tocar a Papuchi porque igual viene... Y lo importante acá es que no importa quién juegue, sino que el equipo y hay veces a todo mundo le hacen gol, le hacen gol al Madrid, al Manchester, al City, no le dan gol a la Olimpia, creo que al final es ver el punto de vista de que nosotros saquemos los partidos, que podamos ganar y acá la defensa es todo, desde el delantero hasta el portero y atacamos todos lo mismo, creo que somos un equipo muy compacto y al final siempre están a hacer un gol, dos gol porque los equipos también juegan, hacen su trabajo y nosotros tratamos de manejar el cero, pero cuando no se da igual es importante ganar. Brian, ¿qué tan complejo es el hecho de que ahora los rivales saben que a Olimpia le queda el torneo local, como siempre, no? Y que prácticamente van a encontrar un gol limpia asallador, como podríamos decir, para el título local. Creo que puede ser bueno hasta para el mismo torneo, pues de que igual a Olimpia siempre le juegan a tope, entonces es lo bonito, creo que el torneo viene siendo un torneo bonito, donde cada partido ha sido diferente. Realmente vimos España a Motagua, que es un partido creo que atractivo para todo mundo y lo ve uno y creo que es eso, levantar el nivel del torneo. A nosotros solo nos trae a esto, entonces vamos con todo, pues con todo para buscar lograrlo, primero Dios que lo consigamos y que puedan seguir teniendo buenos partidos todo el torneo. Creo que el nivel del fútbol tiene que levantar más porque viene una eliminatoria, donde todo el mundo quiere que Honduras esté en el Mundial y es parte de eso, para preparar el Mundial tenemos que tener buen nivel en el torneo. Bueno, de los otros equipos y de su trabajo también, ¿cómo ves a Lobos, el próximo rival Lobos de la UPN? No, Lobos siempre ha jugado bien, tiene un buen técnico, una buena base que vienen trabajando ya días juntos, adelante tiene jugadores muy interesantes a la misma vez y bueno, nosotros siempre he dicho, yo me enfoco más en cómo lleguen los jugadores de Olimpia, cómo llegamos nosotros, cómo nosotros enfrentemos al partido, que si nosotros hoy en día entramos serios y convencidos, casi siempre podemos tener muchas posibilidades de sacar un empate o ganar el partido, entonces que es sumar, que es lo que todos queremos, pero al final siempre respetamos a los rivales y que casi siempre nos juegan muy bien y Olimpia tiene que sudar siempre mucho para poder lograr los ganes. Dicen que los mejores evaluadores de nuestra liga son principalmente los futbolistas de los equipos, te quiero preguntar Brian, si no es mucha la molestia, ¿qué te parece el cambio de técnico del vecino? Te quiero, me dice, yo también te quiero Panther. No me meto en eso, me da pesar porque a Niro lo considero un amigo, lo aprecio a él y a su cuerpo técnico, compartir con ellos en vida, entonces es un colega, yo siempre he dicho que en la vida siempre tienes que desearle el bien a las personas, a los colegas, porque los resultados se van a dar tarde o temprano y si no se dan es porque Dios no te lo tiene preparado a vos, tienes que buscar y seguir trabajando, después, bueno, que sea Dios lo que haya tomado la decisión y espero que igual hablo más por Niro, que Niro pueda encontrar trabajo muy pronto, él y su cuerpo técnico porque son hondureños y son personas que uno aprecia. Bueno, hablando de la selección de Bekeles, porque dijiste que querías, oye, estás como en modo selección, ¿qué recuerdos del complejo y el inicio de Reinaldo Rueda? ¿Creemos que esto es más positivo para la selección, por lo que logró en el pasado y su perfil que tiene para nuestro país? Lo que acabo de decir, el pasado no importa, el pasado quedó y queda en la historia, es algo bonito porque en el momento se clasificó un mundial, venía de tanto tiempo, hoy es el presente, el presente, él tiene que saber cómo volver a ese camino, poner los jugadores correctos para que Honduras pueda ganar y que Jamaica viene levantando mucho su nivel, tiene muy buenos jugadores, pero yo siempre he dicho que si el jugador hondureño pone los huevos y corre lo que tiene que correr, siempre va a poder tener más posibilidades de ganar o sacar un resultado positivo. Hoy en día creo que Honduras tiene grandes jugadores y lo único que tiene es que unirse y tener el mismo propósito que es clasificar el mundial, la humildad y correr, correr. Nadie gana de guapo, el único que puede ganar de guapo jugando bonito es Messi, después los demás tenemos que correr como se debe. ¿Y este grupo lo ves que tiene? Claro, todos los conozco, todos están claritos y todos saben lo que buscan. Al final es lo que busca cada uno y unirlo. Creo que todo el mundo tiene un propósito, un sueño, pero el objetivo tiene que ser el mismo, la selección es de todos y hoy hay que apoyarlos, ustedes también apoyar desde su punto de vista, desde su lado y sé que hoy va a sacar un gran resultado a Honduras. Bueno, Mégeles, nada más un mensaje para la afición de alguien experimentado de su parte, tanto con el Olimpa y con la selección nacional, un mensaje para subirse al barco, porque por ejemplo ayer hablaba con José Luis Pineda Aragón, el flaco, y decía yo me sumo al barco, yo me subo y me ilusiona el grupo que tiene Reynaldo Rueda. Es que yo creo que no es un barco, porque el barco es cuando andas ahí, yo digo que hay que subirse como país, como país. Hay muchas personas que hoy en día esperan la única alegría, tal vez del día va a ser que la selección haga un buen partido, que gane. Creo que es tocarse el corazón, tener conciencia de que hay muchas personas que dan todo por la selección, los mismos jugadores lo hacen, y es que no subirse. Yo digo que es mejor apoyarnos y creer todo, pues creer en el camino que viene. Siempre hay obstáculos, siempre van a haber tropiezos, pero al final si sigues creyendo es cuando vas a ver la luz y vas a encontrar el objetivo que todos queremos. La última de mi parte, Bekeles. Usted es originario de Seivita a la Ley, con sus primeros pasos los dio con el vía. ¿Le quiero decir si hay alguna amistad, si se comunica con él, algún asesoramiento, consejo? Porque hay quienes dicen en este momento es el legionario de mayor crecimiento que hemos tenido y a lo mejor de lo más joven. ¿Qué opinión tiene en relación a este Palma, ahora y principalmente de un jugador que fue hasta mundialista? No solo es Palma, creo que todos, todos, Palma, David. Siempre he dicho, la selección no solo es un solo jugador, jamás va a ser así. Él tiene que entender que la selección es del país entero, de todos los que están. Está David, está Choco, hoy lastimosamente no está Kioto, no está Albe, pero hay muchos otros jugadores. El que juega en el Inter también lo veo bien. Acosta, que tiene mucha experiencia. Egris, que viene a tener grandes torneos con Olimpia. Te digo, no es de cargarle la presión a un solo jugador, ni esperar de que él va a sacar a la selección adelante. La selección es todo, el mismo Denil, que viene a estar jugando en la MLS, un buen torneo, creo que viene echando. Entonces, al final es poner todos un granito de arena, todos son líderes en su zona, todos tienen que luchar para que el compañero esté bien. Y para que él se mire bien, todos tenemos que andar bien, todos, como decir, el que marca se la tiene que entregar bien a él, él tiene que hacer su trabajo al frente. Y no te puedes empeñar en un solo jugador. Para mí, todos, Andy va a ser muy fundamental, creo que por la experiencia, por todo lo que las lesiones lo han respetado. Entonces, si hoy en día queremos ver un solo jugador, estamos muertos, no hay clasificación al Mundial. Creo que hoy en día tenemos que ver al equipo, la selección, no solo los once, sino que todos, todos. Hasta el jugador que no anda ahí tiene que estar unido para que la vibra y que todo sea positivo para la selección. Gracias.